Quiero dormir y no puedo Que el amor me quita el sueño Manda pregonar el rey por Granada y por Sevilla Que todo hombre enamorado se case con su amiga Que todo hombre enamorado se case con su amiga Quiero dormir y no puedo Quiero dormir y no puedo Que el amor me quita el sueño Que el amor me quita el sueño Que se case con su amiga Que haré yo triste y cuitado Que la casa da la mía Que la casa da la mía Quiero dormir y no puedo Quiero dormir y no puedo Que el amor me quita el sueño Que el amor me quita el sueño Quiero dormir y no puedo Quiero dormir y no puedo Que el amor me quita el sueño 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 Gracias por ver el video